Estamos comunicados con el protagonista de esta nota que publicó hoy Horacio Gorbiski, con Marcelo D'Alessio. Buenos días, D'Alessio, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás vos? Bien. Estuvimos pasando durante toda la mañana una conversación suya con un empresario en donde usted le pide dinero para que no vaya preso. Quería saber qué tiene que decir al respecto. A ver, número uno. Esto es una investigación que empieza a mediados de diciembre del 2018. Este empresario se contacta conmigo diciendo que estaba preocupado porque conocía al señor Campillo en el año 2017, diciembre del 2017, y que si bien no había hecho negocios con él, él estaba muy preocupado. Yo no le creo. Y empezamos, así como él hizo una presentación y todo, nosotros también, digamos, mi equipo de estudio, mi equipo de trabajo, empezó a hacer una investigación donde hemos documentado cada paso que hemos realizado con este hombre que decía conocer a la señora Cristina, que nos consta que no la conocía, que lesiona la imagen de la expresidenta y cosas por eso. Entonces, lo que hicimos fue, primero, decir una sanata, no importa, un conjunto de cosas que implicaba generar cierto puente de lealtad, cosa que lo hemos logrado y gracias a eso hemos avanzado muchísimo en la investigación y al día de hoy tenemos datos contundentes que implican que esta persona que decía que no conocía al señor Campillo, era un operador activo del señor Campillo desde el año 2012. A nosotros nos dijo que lo conocía desde el año 2017. Y era una persona que iba a cobrar a los feedlots una suerte de retorno del 25% de los impuestos que se le devolvían. Es ahí que nosotros decidimos documentar que le íbamos a pedir un dinero, no son a los niños, para ver de dónde sacaba el dinero, dónde tenía guardado el dinero. D'Alessio, D'Alessio, disculpe que le interrumpa, Ari Lijalad le habla. Hola Ari, ¿qué tal? Me encantó. ¿Y usted por qué hacía todo esto? Digamos, ¿por indicación de quién? Mire, yo no le puedo decir a qué organismo internacional pertenezco, sí le digo que he hecho muchísimas investigaciones en los últimos 15 años que han llegado después a juzgados y se han considerado con éxito. Pero investigaciones que son... Mira que nos pasa algo así. Disculpe, ¿es investigación privada? ¿Es una investigación estatal? Podemos decir que es una investigación privada, no pertenezco a la AFI, digo, para evitar... Porque yo creo que ayer alguien me dijo, ¿usted es service? ¿No es una cosa media así peyorativa? No. Yo investigo, soy riguroso, está todo documentado cada paso, cada cosa que se le decía, cada avance que lográbamos, y de hecho, gracias a pedirle una suma que entendíamos que era baja, pero que tenía que sí molestarle, tenía que sí generar algún tipo de movimiento financiero, no podía dar, mostrar la luz a dónde tenía guardado el dinero que había ganado en forma, obviamente, mala vida. Perdón, D'Alessio, usted... Hay un audio que está usted extorsionando a alguien, usted dice que hubo una investigación y no nos dice... ¿Para quién hizo la investigación? Nos dice que está documentado y no tiene nada para mostrarnos. Imagínese, imagínese primero, ustedes no son el juez, obviamente ustedes son periodistas, tienen que averiguar y todo, lo que ustedes escuchan es algo que parece ser una extorsión, no lo es, está editado, además de estar editado, me llama la atención algo, y es que yo estoy en este momento llegando a Dolores, que es donde se está, en este momento delante mío, abriendo el secreto del sumario. Y ayer, había algunos medios que tenían fracciones de audios, y ¿cómo es que tienen fracciones de audios ayer? O hoy lo hacen ustedes, y todavía no, yo no acabo de entrar al juzgado, y no está liberado, no está liberado el expediente. Está bien, pero eso, D'Alessio, usted, veo que conoce bien el oficio, periodístico, sabe que los periodistas pueden preservar su fuente, si no revelar de dónde lo sacaron. Ahora, la gran pregunta, espere. No, 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 que no se respetó el secreto sumario, es un hecho, y es grave, y es grave. A ver, entonces. Pero, pero disculpe, D'Alessio, la gran pregunta es, ¿a quién lo manda usted a investigar? ¿Por qué? ¿Por qué usted está investigando? No, 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 yo investigo solo, así como investigué el fechulá, yo me dedico a hacer básicamente terrorismo y droga. En este caso era un tema de lavado. Y creo que mis investigaciones han llegado siempre a buen puerto, empezando por Ecedrina hace muchos años, y hace muchos años atrás de otras, digo, a ver, tengo muchos años en esto, no estoy acostumbrado obviamente a salir a los medios para... Pero, D'Alessio, esa conversación, esa conversación configura ya un delito, digo, por más que usted se retracte... Conozco, sí, conozco lo que configura, salvo que... Y para hacer eso... salvo que estuviese documentado, con el ciudadano diciendo que se iba a hacer eso para generar... Esto tiene que estar documentado con fecha anterior, ¿entiende? Por supuesto. Ajá. Lo entiendo perfectamente, ¿usted cree que no se los protocolos y que no lo lleve a cabo? ¿Por qué cree que estoy acá en Dolores? Yo sospecho que no. ¿Por qué usted habla el nombre de Stornelli? ¿Perdón? ¿Por qué habla el nombre de Stornelli? A ver, yo puedo hablar el nombre del Papa en términos privados con una persona... ¿Pero usted lo conoce a Stornelli? No sé si otro tema, si lo conozco o no. Yo lo vi dos veces en mi vida a Stornelli. Dos veces en mi vida, lo vi tres. ¿Dónde lo vi? La última vez fue para entregarle el arrepentido, no sé si usted descubrió en la nota, que entregué el arrepentido de Televesa, que por eso se bloquearon los fondos de Televesa, que fue hace una semana atrás. No sé si usted descubrió en la nota eso o no. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabe qué pasa, D'Alessio? La persona... Hay algo que no entendemos que... La persona, perdóneme, cuando yo entrego al arrepentido de Televesa, nadie se pregunta, ¿y para quién trabajos? ¿y cómo hice para convencer? Y justamente lo que le estamos preguntando. Es que no existen los subsiders, ¿entienden? ¿No hay alguien que pueda... ¿Está grabado extorsionando? Dice, no, yo trabajo para alguien que no le puedo decir, y por eso hice esta extorsión. No, no existe la extorsión, la figura de extorsión no existe, es lo que vamos a probar. Yo entiendo lo que parece, porque además, obviamente ustedes tienen fracciones, no tienen la causa, tienen fracciones editadas, y no tienen la documentación que sí voy a aportar, en el lugar que corresponda, para llegar a buena luz. Esto no va a entorpecer, sí atrasa, no digo que no, pero tampoco va a entorpecer mi investigación. Ahora, repito, ¿para quién hizo esa investigación? Yo la voy a presentar en el juzgado que corresponde. ¿Para un ámbito del Estado? No, para un ámbito del Estado somos todos, a ver, perdóname, yo no presento. Si es privado, si es... Para que después lo levante un periodista, para que después lo levante un juzgado, de oficio, o lo presento en un juzgado, es un tema mío, pero les aseguro que, en las investigaciones, los últimos 15 años, no he fallado. Pero usted, desde el ámbito privado, no puede extorsionar a alguien, y después decir, no, era parte de una investigación. Usted me está acusando, usted está generando un mérito, usted me está acusando de extorsionador, cuando lo que usted escucha, es un audio editado, parcial, y usted no conoce, y está parametrizado. Pero si usted se enojó con el hombre, porque no le entregaba la plata, lo tenemos ahí, enojado, apretándolo, porque no trajiste la plata. De esta forma, nosotros logramos, que el hombre vaya, a una segunda alternativa, y nos muestra, dónde tenía el dinero, mal habido, que lo sacó en nombre de una presidenta, que él no conoce. Ahora, D'Alessio, en uno de los audios, usted dice, y le cuenta a este empresario, que usted se infiltró en un organismo público, bajo órdenes de la National Security Agency, de la NSA. ¿Usted trabaja para el Servicio Secreto de Estados Unidos? No lo puedo decir. No, no lo voy a decir en un programa de... Además, discúlpenme, tampoco le voy a permitir que ustedes terminen haciéndolo de Belis, cometiendo algún tipo de acto que termine diciendo la Ley de Seguridad Nacional. ¿Ustedes querían hablar conmigo? ¿Es una extorsión? No, no es una extorsión. Para hacer una extorsión, digan lo que quieran, justo está, en Verbisky, con usted, yo no sé si es una operación o no es una operación, yo no entiendo de esto. ¿Cómo una operación si está grabado usted extorsionando a alguien? Pero por eso, pero ¿cómo lo tienen, ¿cómo lo tienen tres medios nada más? Justo tres medios lo tienen. ¿Qué tiene que ver? Los cuadernos lo tenía la Nación Sola. A una parte editada, Dalesio, no desvie, no desvie, lo tenemos extorsionando a alguien. ¿Lo hizo para el Estado, lo hizo para un fiscal? No, no, lo hago, lo hago para mí, soy responsable. Si usted extorsiona para usted, usted va preso. Mire, soy abogado, conozco lo que hago y conozco cuán documentado estaba esa acción. Por eso le estoy diciendo... ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? Ya le dije tres veces que no se lo voy a decir eso. Lo que sí le voy a decir es que no fue una extorsión. Bueno, dígame por lo menos si no trabaja para la NSA, porque usted lo dice en ese audio. No le voy a contestar eso. Lo que sí le voy a decir es que no fue una extorsión y parte de una metodología para llegar a la luz, a la verdad y la he logrado. Si usted trabaja para una agencia extranjera, no puede extorsionar gente acá, Dalesio. Yo no extorsioné a nadie. Ustedes siguen repitiendo eso, así que vamos a terminar acá la conversación porque me están llamando a extorsionador cuando no lo es. ¿Es una entrevista o es una acusación? Le estoy preguntando por qué lo extorsionó. Yo le estoy diciendo que no es una extorsión. Si usted le pide dinero para Stornelli, para que no vaya a preso... Usted tiene un audio que desconoce si está editado, si no está editado, cómo lo tiene, en qué... Pero si usted le insistió 10 veces para que le dé la plata que estaba enojado, que lo estaba haciendo quedar mal con Stornelli, ¿qué edición necesita eso? ¿Usted sabe si soy yo efectivamente del audio? Sí, lo estoy escuchando y es igual a la voz. Si quiere lo comparo, yo tengo un ingeniero de sonido en la productora, lo comparo en un ratito. Perfecto. Usted sabe si está editado el audio. Usted sabe para qué se hace. ¿En qué lugares se encontró con Stornelli? ¿Dónde lo vio? Yo lo vi cuando fui a declarar por el libro, lo vi dos veces, tres veces, perdóname. A ver. Perdón, es una requisitoria esto. Pero le estoy diciendo una pregunta, si quiere me contesta, si no, dígame, no le voy a contestar. Sí, una vez voy a declarar por la causa del GNL, que fue, entiendo, muy rico el aporte que he realizado ahí. Ajá. ¿Dónde estaba involucrado? ¿Y las otras veces? Barata. Bueno, ¿me deja terminar? No necesito detalles, simplemente a dónde se vieron. Pero seguramente los quiere saber. Yo sé lo que quiero saber, simplemente, ¿dónde se vieron? Otra vez en el mismo juzgado cuando entregué al arrepentido de PDVSA, que eso logró bloquear 7 mil millones de dólares de la compañía. ¿Y la tercera? Y la tercera vez en un balneario donde concurro en la ciudad de Pinamar. Ajá. ¿Son amigos, entonces, se encuentran en un balneario? No, no. Si yo veo a una persona a través de mi vida, no soy amigo. Y si lo tengo usted en Facebook, tampoco es mi amigo. ¿Y es amigo de Daniel Santoro, o el periodista de Clarín? No, amigo, amigos uno tiene 13 en la vida. Conocido debe tener 200. Pero digo, en los audios usted le cuenta a este empresario... Pero los audios pueden ser un ardil y es lo que acabo... Pero usted dijo que los audios son suyos que están cortados, pero usted reconoció al principio de la charla que son suyos. Entonces le pregunto... A ver, yo lo que digo es lo siguiente. En esos audios usted dice que fue a tocar el piano al cumpleaños de Santoro. A ver, a ver, todo lo que usted escucha. Los audios tienen que ver con una técnica para que la persona vaya diciendo que en algún punto de confesión y la persona vaya diciendo... Pero es usted, aclaremos, es usted el de los audios. Es muy probable que sea, yo los voy a escuchar ahora. Ustedes lo tienen, yo no los tengo. No, están en internet. Ustedes lo tienen, yo no los escuché todavía. Imagínese... Pero entonces, ¿cómo sabe que están cortados si no los escuchó? Usted dijo que están cortados. ¿Cómo sabe que están cortados si no los escuchó? Si no los escuché que es en el portal de Berbis, que está cortado. ¿Pero es usted o no es usted en ese audio cortado? En ese audio cortado en particular sí. ¿Qué otra cosa quiere saber? Reconoce que es usted entonces el que está pidiendo dinero. Y cuando dice que... Me quieren preguntar sobre Genelos, me quieren preguntar por Echadet, y la toma... Y cuando dice que Farinia recibía información y que... No, es falso, eso es falso. Y que Patricia Bullrich le pagó a usted del Ministerio de Seguridad. Es falso, ¿qué más? Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuento? Una persona en privado que quiera exponer puede ser falso en cuanto quiera hacer una investigación. ¿Le queda claro? Sí. Lo que no nos queda claro, D'Alessio, es... No le va a quedar claro. No, espere que le pregunto, si no, no sabe. Lo que no nos queda claro es por qué lo hace, porque parece una suerte de patriota que anda investigando cosas porque se le ocurren. Lo he hecho mucho antes de la existencia de Néstor y me ha agradecido mucha gente que ustedes conocen. Quédese tranquilo que voy por el buen camino. Si usted, a ver, la única forma en que esto pueda ser legal es que usted lo haga con el acuerdo de un juez que esté documentado antes y que lo haga para el Estado. Para cualquier privado que lo haya hecho o para un ente extranjero, esto sigue siendo una extorsión para la ley argentina. Uno no puede extorsionar y después decir que lo estaba haciendo para investigar algo. Vamos a ver cuando se desarchive la causa, vamos a ver. Dalesio, buenos días, Ezequiel Orlando le saluda. Usted recibe... Perdóneme, yo tengo que entrar debido a bien dicho al productor. Estoy en la puerta del juzgado y estoy haciendo esperar al señor juez. La última pregunta que le da. ¿Usted recibe dinero en dólares de parte... Que lo devolvemos, lo documentamos y fueron devueltos a la misma persona. ¿Ves que esta parte no está? O curiosamente esa parte no está. Cuando se los documentamos y después nos arrepentimos y decir, no, ¿sabes qué? Mejor después. Y esa parte no está. Pero sí, nosotros la tenemos documentada. Usted está recibiendo plata. Y se la devolvimos en el mismo acto ¿A él o a Stornelli se la devolvió? El dinero. No, 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 a él. ¿Cuánto le dio a Stornelli? Stornelli no lo vi ni tiene nada que ver con esta operación por el amor de Dios. No, no, no es una operación para Stornelli. ¿Y qué sentirá Stornelli de verse involucrado si no tiene nada que ver? A mí no me gustaría que usted me nombrara y que dijera que pide plata en nombre mío. No me cabe la menor duda que no le debe gustar, pero conoce seguramente los éxitos de investigación que he tenido en el pasado y él tiene que es mi metodología de investigación. O sea, su metodología es el chantaje. No hago armas, no pego, no hago cosas, no intercepto líneas, no hago cosas que han hecho otras personas. Usted amenazó al hijo del empresario también. Usted le dijo al empresario que iba a tener problemas a su hijo en una actitud claramente mafiosa. El hijo del empresario sí va a tener problemas, le cuento. El hijo del empresario sí le adelantó que va a tener problemas porque tiene dinero mal habido en Estados Unidos. Yo ya se lo estoy adelantando. Ahora, D'Alessio, a ver... Ahora, ¿no les interesa saber cómo hizo la plata este chévere? Yo quiero saber para quién lo hizo esto. O sea, si usted, usted hasta ahora lo tenemos extorsionando a alguien. Usted dice que lo hizo para trabajar para alguien, le preguntamos para quién lo hizo. No, no se lo puedo decir. Así que piensen lo peor si quieren de mí, pero van a ver que pronto van a pedir disculpas o en una de esas no les interesa porque nunca me habían llamado por una investigación mía, salvo hoy, pero bueno. Porque no sabemos que usted investiga, D'Alessio, si usted no es... Cuando salí en todos los medios hablando sobre... D'Alessio, si usted no es un funcionario público y no es un funcionario judicial, no puede hacer investigaciones judiciales. Entonces, no sabemos quién es. Les mando un abrazo, tengo que entrar. En este momento me está viendo el juez, tengo que entrar. Tenemos más preguntas para hacerle, D'Alessio. Está bien, lo tengo que respetar primero al juez. Va a cortar. Hola. Hola. Hola, hola. Quedo a disposición y el lunes si quieren lo llamo. Ajá. Bueno, está bien. ¿Eh? Muchas gracias. Muy bien. No puedo creer todavía lo que nos acaba de decir D'Alessio. Las agencias de seguridad internacionales no pueden hacer inteligencia dentro del país. Él se negaba a decir... ¿Te dio a entender que trabajaba para quién? Y él lo quiere decir, pero a ver, le preguntamos para quién trabaja, no dice, le preguntamos si trabaja para la NSA. Me dice que puedo estar yo haciendo lo mismo que hizo Belis con Estiuso, cosa que después fue sobreseguido Belis. Nada para decirle, pero recordemos que Belis mostró la cara de Estiuso en televisión, Estiuso era un espía y le dijeron que había revelado un secreto de Estado. Belis era ministro de Justicia. Belis era ministro de Justicia, además. Yo soy un simple periodista. Simplemente estoy preguntando a un señor que dice, yo investigo cosas y entrego gente en juzgado. Nos amenazó, nos amenazó en un par de oportunidades, pero bueno, se equivocó de personas. Bueno, este es el hombre del día, el hombre que fue grabado y que hoy Horacio Berbis, que en una gran investigación, lo sacó a la luz, chantajeando empresarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos en la que se acusa a toda la oposición, entre ellos a la expresidenta de la nación, Cristina Fernández, han metido gente presa, amenazaban con meterlos presos si no acusaban a determinadas personas. Sabíamos que había dinero en el medio, sabíamos que además había mensajes mafiosos, había chantajes, había extorsión. Ahora están las pruebas, este hombre no pudo darnos ninguna explicación al respecto. Claramente, claramente, este, no tiene ninguna para dar. Había sido entrevistado por otra radio esta mañana, pero bueno, no se le había preguntado de esta manera. Quedó claro que él le está extorsionando, no puede decir para quién, no tiene una orden judicial para hacer eso de ninguna manera. Yo creo que sí, que claramente trabajaba para Storneli. Se termina el programa, muchas gracias por acompañarnos. Chao, un abrazo.